¡Papá! ¿Qué pasó, bebé tierno? ¡Mira! ¡Oigan! ¡Mogoyita! ¡Ayúdame! ¡Papín! ¡Bebé! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Esten hizo 50! ¡Bincada! ¡Saltos! ¡Saltos! ¡Y tú no haces más que tú! ¡Métale papi! ¡Métale ahí! ¡Pero ahí estás en el medio! ¡Ya te dan para acá que te chocan! ¡Papí! 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 ¡Pincha la bola y sube la jodilla! ¡Es subir la jodilla! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Papí! ¡Ayúdala! ¡Sí! ¡Si tú eres una campeona, tú no necesitas ayuda! ¡Tú vale ahí! ¡Papí! 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 ¡Mírala! y ella sigue llega a 100 en un gatito ¡Gracias!